Claramente para esto es la audiencia pública, es un mecanismo constitucional, en este caso de la carta orgánica, que está previsto para escuchar las expresiones de ambas partes, por un lado la empresa que solicita una readecuación de tarifa y por otro lado la expresión del día a día del usuario del servicio de transporte público. La importancia de esto es poder analizar cada una de las posturas para poder llegar a un precio o una readecuación de tarifa, en el caso que así sea, que sea lo más razonable para todos. En este razonamiento, bueno, la gente planteó mucho la necesidad de controlar a la empresa, digamos, hoy el municipio, cuál es la visión que tiene respecto a la empresa, ¿realmente es necesario, va a ser necesario llevar estos 57 pesos, el costo del boleto, o es necesario otra vez hacer un estudio de costo? Claramente el estudio hay que hacerlo, a posterioridad de esta audiencia se viene el proceso de estudio y análisis, hay una realidad que es la del aumento de los costos, como son el combustible, como son los insumos en dólares, muchas circunstancias, también es una realidad que si bien hoy todavía no está vigente, que es la quita del subsidio, sí va a estar vigente a partir del 1 de enero, pero todas esas realidades no pueden soslayar que la situación económica y social es compleja a partir de todas las medidas que ha adoptado el gobierno nacional y que esa medida de los aumentos o de la necesidad de una reacuación de tarifa no está en la misma igualdad de condiciones que los aumentos salariales y en ese marco de cosas es que hay que hacer el análisis final para llegar a un precio que sea pagable por el usuario. Otro de los pedidos de los usuarios que resonó mucho fue, como le decía recién, control y que se llame a licitación nuevamente, ¿esto es posible? ¿Por qué sucede que solamente está una empresa prácticamente, como decían los usuarios, monopolizando todo? Bueno, en relación, por un lado al control, el control se ejerce en forma constante por parte de la Dirección General de Coordinación y Transporte, se hace a medida que no solamente con los reclamos específicos de notas presentadas por usuarios, sino que también en muchas situaciones donde el área recurre a los barrios en forma directa a tomar conocimiento exacto de lo que está ocurriendo a través de los inspectores o a través de mi persona en forma directa. Y respecto a lo que se comenta de las licitaciones, bueno, existen contratos que están vigentes y hablar de una nueva licitación implicaría rescindir contratos que se encuentran vigentes, con lo cual no es una cuestión tan sencilla de resolver. ¿Y la razón por la que no entran otras empresas a las terminales de transferencia, según el planteo aquí de los vecinos, esto es así? Lo que se refería en relación a la empresa Bencivenga, efectivamente, la empresa Bencivenga no entra a las transferencias, pero no entra porque las líneas que tiene concesionadas no forman parte del sistema integrado. Esa es la única razón, no hay ninguna otra razón más que la operatividad de las líneas que tienen, en este caso, concesionadas. Bueno, ahora, a partir de esta audiencia, ¿cómo sigue todo? ¿Cuándo se podría definir un posible incremento o no? ¿O qué sucedería con el boleto? Bueno, en principio lo que tenemos que hacer como primer paso a continuación de esto es el informe, porque todas estas expresiones que fueron manifestadas por los participantes se ven volcadas en un acta. Para eso está el escribano municipal, que da fe de todas las expresiones, no solamente del representante de la empresa, sino de todos los oradores. Entonces, a partir de esta acta y de toda esta información que se pone a disposición en la municipalidad como información pública, de acceso público, después de eso se lleva adelante el análisis técnico para llegar a un monto o a una tarifa específica. ¿Este análisis es con la empresa y el ejecutivo municipal? Sí, en realidad es el ejecutivo municipal que a partir de la postura de la empresa ya la tenemos, el monto de la empresa, estos 57 pesos con 40 ya lo tenemos expresado en su análisis técnico. Hoy recogimos las expresiones del usuario y de las necesidades económicas del usuario y a partir de eso se resuelve. ¿Y esta posibilidad de que la UNAM haga un estudio de costos es posible? Bueno, es un planteo que ha hecho el defensor del pueblo, hoy recibimos ese planteo en forma directa de manos del defensor y por supuesto se analizará también como cualquier otro planteo. ¿Y ante la posibilidad de que se saquen el subsidio? ¿Y que realmente este estudio de que tiene que costar bastante más el pasaje? ¿Y la municipalidad está en condiciones de poder afrontar esa diferencia dado que el usuario hoy planteó, no podemos pagar más? Sí, hoy en día los números que implican el subsidio nacional no son afrontables por el municipio en la realidad económica que estamos hoy. Hay que tener en cuenta que el gobierno nacional ha optado por el ajuste también por el lado de los municipios, desde la eliminación del fondo de la soja y muchas otras situaciones más que generaron a lo largo de lo que va del gobierno del presidente Macri, se ha ido ajustando cada vez más los municipios con lo cual se hace prácticamente imposible afrontar ese costo en la medida en que no haya algún tipo de compensación a través de alguna otra partida para poder hacerlo.